antes de empezar te recuerdo que estoy afilado con amazon por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas y puedes dejar en los comentarios que enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy después de tanto tiempo subiendo tutoriales creo que tocaba alguna partidita o de algunas partidas algún más así guapo como el que traigo hoy en este canal en este vídeo traigo una web winnie pero una web winnie que no es normal porque es una guay winnie vallet ok una página web winnie un mazo free to play porque básicamente son casi todas las cartas comunes y sólo un par de infrecuentes así de simple tenemos que básicamente cartas infrecuentes son ofensiva de cabina que no pasa nada bueno son son a fin y cabo removan o land drops o removan tenemos espíritu del clarín como cuatro copias que son infrecuentes que no pasa nada aquí clériga de aero ruinas es una carta opcional para así decirlo se puede estar como land drop o como un vídeo de la vidas y puede bueno pues topar a los otros bichos no a las otras criaturas que controlas gracias a la clase de clérigo ok otra infrecuente del mazo claro y por último las bueno las últimas 12 infrecuentes que ven el mazo 14 frecuentes hay bastante infrecuente la verdad hay un equilibrio entre comunes e infrecuentes ok lo estoy viendo y bueno pues eso básicamente de coste 1 llamamos casi todo curramos en dos seguras decir más o menos 23 no sé cómo decirlo pero bueno en el caso esta carta de aquí puede ya valer humana perfectamente generalmente costará dos tomas de que cueste dos manos perfectamente así que el mazo la curva son dos manas tío y parece tontería pero funciona muchas veces ok obviamente como estoy diciendo no todo a ver somos a free to place ok no esperéis que a lo mejor le gane siempre a tiene unos o yo que sea cualquier cosa extraordinario pero son mazos que van muy bien para lo que vale ok este mazo es común y frecuente y va bastante bastante bien aunque no aparezca tenemos de coste 1 repasando un poquito petrano lunar acá básicamente es como una bueno cuando entre un con nuestro control al campo de batalla ganamos una vida y por la contraparte que el perturbar hace lo contrario cuando salga la movidas monja la mano abierta o de las mejores cartas que pueda haber sin duda que coño ha pasado al ratón tío tiene como una cruz tiene una suma tío no no se le pasa pero bueno el caso mujer la mano abierta una gran carta con lo que según ha sido contador sobre él también bueno como esta carta puede ser el mismo escrito de clarín ok son cartas muy parecidas con la misma mecánica pero de diferente expansión muy importante eso tenemos también escolta de los caídos bueno básicamente tiene ardear por 1 2 1 que es por lo principal que se juega pero si cabe la posibilidad podemos poner un toque en 1 1 en el campo de batalla es bueno otra carta que básicamente tiene habilidad de cuando juega es un hechizo que tiene que ser este ponemos un contador más uno solo sobre un objetivo y bueno pues está bastante bien la carta por humana que más quieres tiene una especie de 2 2 entre comillas tenemos clase de clérigo obviamente para revivir para ganar vidas y para poner contadores con ganamos estas vidas muy buena saca pero en clases sin lugar dudas tenemos un par de copias de capellán de david a sobre una carta que está cuando mismo en white winning en la actual white winnie o que ya tiene lo que está cuando y que después no está en nada mal así acabó por 111 que daña primero que tiene perturbar y que encima tiene rebatir ok y la otra contra parte de rebatir es muy buena carta y luego hicimos un 2 1 con dañar primero y rebatir y vuela claro que tiene pasión también luego muy buena carta sin lugar a dudas me costó un poquito más de remova el agujero portátil será el último cuatro agujeros portátiles y bueno aquí continúa con el coste 2 entre comillas coste 2 no coste barra 4 barra 1 puede ir de coste 1 poste 4 tenemos capitán del equipo de búsqueda esta de las mejores cartas blancas que han sacado en inista toque no me queréis bueno pues solamente imaginar que por unos un 22 que roba cada uno entra al campo de batalla sólo por eso es una carta tan yo creo que las cuatro copias son obligatorias tenemos por último la carta que no explicado es el hoy es algo durante tu guardia el nombre me encanta la verdad de hecho habría que decir así hoy es algo donde tu guardia perfectamente bueno no lo usaremos podemos usarlo para matar algún pero generalmente es para dar más o más uno y finiquitar la partida o ganar en los bloqueos o ataques ok solamente para eso y por último 18 tierras normal y corrientes más las 5 flipables vamos a probar el mazo a ver qué tal va recuerda suscribirte ok que un pequeño porcentaje lo hace y bueno si tú se suscribas por yo te agradecería bastante ok y por eso vamos a ver qué tal va en acción muy bien me parece que libre la mano no me hace ninguna gracia para nada así que murió y la segunda ya me gusta un poquito más un poquito más tampoco vamos a exagerar no pero no es tan mal y hay que elegir que quitar tío es la putada de esto necesitar creo que la tierra la tierra pero que entra tabiada ok nos matamos manás seguramente así que su aire esto ojalá no jugar contra agro ojalá no jugar contra agro pero bueno si vamos mala suerte ahora yo he quitado lo que yo creo que sería mejor pero bueno contra los caídos así no juega un libre cauria si no me lo juega por favor aunque hay que hacer pero por mí no es lo bueno de esto es que yo voy a pegar con mi bicho no quieras o no y puede poner algún toque o yo que es igual de segunda esto pero voy a pegar si me bloquea pongo lo que si no me bloquea también lo pongo la verdad y va a traer o no si va a traer tío me parece raro muy raro que trae la verdad de hecho tenemos más juicio que él obviamente que esa estompista un plan y modo bueno ahora mismo no es también los bichos no justos pero que no tiene mejor tanto dicho como no fue carruaje de chica no puede no voy a tirar parante con tan pocos bloquea mejor para nosotros la verdad los caídos con un toque internacional me lo cargo y vía de turno incluso pegar con el toque bueno por la espesura tengo que pensar ahora un poquito el si pegar o no para bajar 22 y de que no me renta verdad voy a hacer de las divas de hecho es un pelín complicada verdad porque porque esto es muy grande más grande que nosotros y no podemos poner la mano está nacido para como digo tío como para salir tan tan fuerte aunque ya lo mejor no ha sido dicho dicho pichos 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 para salir bien y claro esto envió para que con un bicharra que ponga te frena que es la puta que tiene son matos pero de ok pega o son cinco pasas y ningún problema ya una buena casi con las manos sabe que pase perfectamente bueno con un broker pero tampoco es que tu hijo con el macho llevo tres clases de clérigo entrego llevo tres clases de clérigo tío me parece fascinante que me ha robado las tres pero bueno voy a pegar con los bichos me cueste los manos tampoco igual creenme que bueno bloquea perfecto no lo tiene que pensar que pongo no se instala o algo ok perfecto por dos manos juego esto robo carta dicen que robe cualquier miradío en la tierra no me hagas eso por favor no me hagas eso me duele bueno sucede esto me duele a saco tío me duele de la tela aunque hay quinta de guerra para decir esto esto empieza el tiro lo mismo tiene uno tiene uno sin duda y lo tenemos complicado y yo creo que es bastante complicado la verdad sobre todo por eso por el tema de que a mejor es una putada porque esto un piquín y bicharracos y ficharros bicharracos increíble en serio a ver con todo el producto sobre el lobo no ok perfecto dicho bloquear si les preguntáis el por qué ellos el porqué pero bueno no soy ningún contador aquí duele pero bueno hay que aguantarse un poco solo un poquito un poquito a ver no estaba el robo al fin y acabo creo que podemos jugarlo pero tendrá que tapear en el turno que es lo que no quiero si es un nivel 3 antes que nada para cuatro maneras por cuatro maneras coño que claro es por cuatro maneras por cuatro maneras muy bien pues sería quedarme ingresado ahora mismo es que no puedo pegar si no quiero morir básicamente y aún así creo que nos mata los contadores encima del troll me mata insuficiente por favor no la cagues no la cagues please que te he puesto fácil con esta mano pero es muy fácil pues no estamos muertos porque lo poniente me parece un poquito su normal la verdad yo que se tendrá para darle más algo más algo pero no me creo que haya bloqueado sitio que haya atacado así normal sigo vivo y sigo vivo me voy a uno pero sigo vivo ahora es lo que cuenta no está mal esto se queda aquí exiliado aquí profetizado bueno precisado no y se queda para perturbarlo y bueno pues a ver el momento y todos los contadores no creo que haya nada que me salve de ellos casi pero no ya estamos muertos y es que la última clase de ti ya hacer esto te dio putada que hace esto y yo que se puede estirar para delante no como pudiera ya lo que realmente el capitán rocarta nuestra más energía está bastante bien y rocarte aparte se pueden contar encima de robo carta y claro qué más voy a hacer y fuera privada bastante 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 me porque realmente bastante ha salido normal como suelto y estompe y con la planta 244 enfrente hemos dicho nosotros aquí yo ya no puedo pinto no pinto ni corto nada literalmente de 44 es muy muy importante cargarse al principio ok yo por ejemplo la carta que echado hacia el botón contra la mayoría de mazos bueno pues suele ser buena pero tampoco es imprescindible pero contra este tipo de mazos es increíble es puntamente increíble la parte de últimamente es estándar no hay muchos matos agresivos ok está estompe y está borros ok están esos mazos pero no suele haber mazos sagro por todos lados no pero suele haber mucho más de control así que era muy probable que fuera que fuera un mazo de control pero se ha tirado al voto ok y se ha visto que no se ha visto que no bastante bien pero bueno vamos a otra partida y a ver si ahora tenemos más suerte recuerda suscribirte lo que tiene para que arriba una tarjetita lo cual puedes hacer clic y suscribes en un momento y en un pispás y no deberías más sacos como estos que creenme que valen la pena pero bueno básicamente hasta aquí el vídeo pero te ha gustado por lo menos si quieres hacerle algunos retoques al mazo está la descripción pero si te ha gustado estás divertido te recuerdo que puedes suscribirte dale like al vídeo compartirlo a este miembro del canal comprar por amazón hay mucha opción en verdad el canal este es como una navaja multiusos tío puede usarlo para lo que quieras y si te echas imaginación más todavía y bueno pues nada pero vemos en el siguiente vídeo adiós